La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico, presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de EduSuerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 94-87. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Superchance de Superkiros, que te paga más. Con el nuevo plan de premios, gana 42 mil pesos lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Fue galo desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado de EduSuerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, que es la número 4. En la segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 2. En la cuarta y última balota, el número 8, 44-28. 44-28 es nuestro número ganador en esta tarde de jueves 24 de marzo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo a la caribeña. Desde Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, los invitamos a seguir conectados con Superkiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.